Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de TIEF. Vamos a empezar una nueva partida. Sí. Tenemos 3 dificultades. Pícaro, Ladrón, Maestro. Empezaremos con Ladrón. Una dificultad media. Consejo. Cuanto más rápido te muevas, más fácil será que te vean y te oigan. Obviamente. Quizá lo oculto en las sombras. Vamos a ver qué tal se nos da en primera persona con este tipo de juegos. Video seguramente. Las vidas. La confianza. Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela. Pero si eres yo, nada de todo eso importa. Cuando he pagado yo por algo. Prólogo. El golpe. Bueno, el capítulo 0. Empezamos. Víspera del festival de Estivalia. Bueno, acá. Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. Hay que empezar a robar todo. Tenemos a un ebrio. Con los panes, la comida, todo acá. Cuchillo. El reloj. La sensibilidad. Eso. Bueno. Por ahora seguiremos así. Lo que es. El perfume. Este en realidad. Acá nada. Barra especial para escalar obstáculos bajos. Sí, por la ventana. A ver acá. Eso. Lo bueno de este juego es eso. Poder lutear tantos cajones. Bueno. Igual esta vez es una. Me quedó una copa. Porque es el prólogo, ¿no? Después con. Hay que andar corriendo. Una época industrial oscura, como podemos ver. Hace tiempo que iré a jugar el juego. Y hace rato que salió. Obviamente. Así que dije que mejor que empezar la serie. Para revivir el canal. El ático. Los movimientos repentinos asustarán a los pájaros. Lo que alertará a todo el que esté cerca. Obviamente. Bueno, vamos por acá. Por acá. A alguien le gustan los pájaros. Ese cuadro es más de mi estilo. Debería verlo más de cerca. El mecanismo. ¿Dónde está el mecanismo? Acá. Usamos herradura. Usamos herradura. Y acá encontramos a nuestra amiga. Tener una flecha con cuerda. Equipar 8. Barra espaciadora. Y W. Voy a agarrar más de una vez. Hacer esto. Erin. ¿Te importaría hacer más ruido a la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? Vaso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado nada de nada. Vamos. Será como en los viejos tiempos. Bueno, hay que perseguirla. Vamos. Vale, estilo Day and Light. Me alegra que pudieras. ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos. Hagamos que Vaso gane a su parte. Gema de luz. La gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla te indica que estás oculto en las sombras y zonas oscuras. Cuando la gema de luz está oscura es más difícil que te detecten. Obviamente. Nuevo objetivo. Llega al punto de encuentro. Permanecer en silencio. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady iluminada? Vamos. Pulsa de cerca a la esquina. Vamos. No pasa. Acabemos de descargar antes de que acabe la esquina. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No podemos dejar el carro aquí fuera. Día de fiesta. El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Espaciador para subir escaleras mientras vamos robando lo que haya. Vamos. Garret, vamos. Envidia es mi garra. La he hecho yo sola. Seguro que la guardia estará impresionada. Sin duda nos va a oír llegar. Primero tendrán que cogerme. Estate alerta de lo que nos rodea. No se trata de contemplar las vistas, Garret. Se trata de llevarse el botín. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garret que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más. Mira lo que he encontrado. Tú y yo, de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. De verdad no sabes la respuesta. Bueno. Entramos. Tijeras. Nada. Cerramos. Arrachado. Si mantenemos, miramos por el globo. Mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. Ahora hay nada igual. Y si salía con... Así no. Con el clic derecho. Forzamos. Abrimos. Y cerramos. Hacer esto rápido. Tenemos un catalejo. Acá no tenemos nada. Acá no tenemos nada. Velas. Chao. Titero. Nada. Una nota. Diario de miro. En este barrio es difícil mantener un secreto. Vamos a F1. Ahora tenemos... Bueno. Objetivo. Progresión del jugador. Coleccionables. Plumaje brillante lo que agarramos antes. Documentos. Documentos. Prólogo. Diario de un mirón. Señora Flores. La relación con el guardia continúa. El marido sigue sin aparecer. ¿Mandar una carta anónima? Señor. Apartamento alquilado al otro lado de la calle. Debe haber una caja fuerte oculta en la pared. A la izquierda de las escaleras. Siempre tiene algo valioso en las manos. Pero no puedo ver exactamente dónde lo esconde. No traba nada. Bueno. Paxman. Nada en varios días. Ha heredado. Nunca he visto a ningún familiar. Dinero de una herencia. Dinero de una herencia. Oculta en la pared. Muy bien. Un anillo. Acá no hay nada. Chao. Esto no es nada. Esto no es nada. Vamos. Abrimos. Abrimos. Bien. Abrimos. Nada por acá. Nada por acá. Una copa. Cerramos. Acá tenemos al... El pájaro. Y el video. Bueno. ¿Cuánto has robado? No se trata de cuánto robas. Sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. Creo que no. Pasamos una caja fuerte, pero... Pero bueno. Consejo. Visita la reina de los mendigos para donar oro. A cambio recibirás punto de concentración. Eso más adelante, ¿no? Después del prólogo. No. Por ahora esto es de línea recta. La casa del varón. Qué montón de guardias. Y no han venido aquí para el baile de verano. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. Bueno. Sigilo. Nuevo objetivo. Cruza los jardines. Permanece en silencio y sin que te vean. Vamos a dejar que los invitados del varón vean como se apagan. Bueno. No veremos un carajo sin ella. Ah, se enciende ni apagan todo el rato. ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de tu señoría. No veremos un futuro más bellas. No veremos un futuro más bellas. No se apagan. No se apagan. Bien. Bien. ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva diez minutos intentando encender el fogaril. ¿Acaso soy su padre? Vamos antes de que se queme el solito. Algunas superficies como el agua hacen que sea más fácil detectar el movimiento, pulsa control para avanzar muy despacio y hacer menos ruido, genial No hago ruido Voy a hacer el contenedor y coge las flechas de agua, ok Flechas de agua, pulsa 6 para quitar Punta Malditas corrientes, por qué estos chismes no dejan de apagarse Espacio Despacio Eso brilla ¿Esto es mío? Bien Ups Ups Tengo que acabar con el rápido, con sigilo y salir con vida Derrotado Y ahora necesito Agarrarte y llevarte A las sombras ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú Era un guardia, Agarrarte Mal momento, mal lugar No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah, que no mato sin pensarlo Solo por una buena razón Y no me pagan por ello Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo Ya veo Ya lo pillo Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy Bueno Pequeñas discusiones de compañeros, parejas, no sé nada Seguimos Está ofendida Forzar cerradura Miramos primero Hay un guardia detrás, obviamente Despacio Me haces perder el tiempo Fíarte de esa garra, te hace perder tiempo Rúnete con Erin Permanece sin que te vean y Distraer Pulsa cero Mantén pulsado Y rompe Me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Sí Y por las dudas te saco de... Aunque no te siguen, pero bueno Monedas No, una pieza de ajedrez Mejor aún Acá no hay nada, bueno, seguimos Acá están las monedas Hay que volver Subimos por acá Subimos por acá Y acá tenemos Dos guardias Si sigues caminando arriba y abajo Vas a desgastar esas botas nuevas Es mi chica, señor Me va a presentar a su padre Él no sabe que he entrado en la guardia ¿Eh? La guardia conlleva honor y respeto La cuestión es que... Se cree ese maldito rumor de que somos unos... Corruptos Bueno, acá uno pierde tiempo Pero Hay muchos tesoros Lo que se puede hacer es Caer acá Caer acá Caer una distracción allá Un guardia a menos Y ahora el segundo lo tenemos Un poco más sencillo Aunque tenga la antorcha Nos da el tiempo justo para Laquearlo Bien Sacamos el oro Y acá está lo que quería Está concentrado Perdón El silencio Este también tiene Vamos a Un objeto arrojadizo Subimos Subimos La cuerda Arriba ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? Lo compartiría Quizás Me preocupa que hagas que nos maten Sé cuidar de mí ¿Vale? Me muevo más rápido Escalo más rápido Y... Matar más rápido Puedo cometer errores más rápido Lo cojo No te controlas Por eso soy la mejor Supero Acabemos el trabajo de una vez Nuevo objetivo Robarle la garra a Erin Nos acercamos Mantenemos Y además Yo diría de hacerlo sin esto Estás robada Nuevo video Una secta Y magia negra Creo que ya es el fin del prólogo Creo que eso es lo que buscamos La piedra primigenia Túnicas Las túnicas siempre son mala señal Hermanos Cornelius Altos Sacad Las llaves Es el varón Northcrest Nos hemos reunido aquí Para llevar esta ciudad A una nueva era Una de progreso Y de iluminación industrial Empecemos Con la canalización De la primigenia Vamos Bajemos ahí Será divertido No Ya hemos acabado el trabajo ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja Es muy peligroso Y tú aún no estás lista Oye, ya no soy una cría Puedo hacer esto Voy a bajar ahí contigo Sin ti No, sin esto no lo harás Voy a bajar aquí ¿Nosotros? ¿Tú? No te vuelvas. ¡Garret, me estoy cayendo! ¡Garret, toma la guerra! Muy bien. Consejo puede que deslizarse sea silencioso, pero hacerlo por superficie ruidosa seguirá produciendo ruido. ¡Mirá vos! Hay que tener cuidado. Hay que ver más videos. Tenemos que sacarlo de la ciudad antes de que empiece el aislamiento. Tranquilo, chico. Solo debemos llevarlo a salvo y discretamente a la torre del reloj y todo irá bien. ¿A dónde va este carro? A Mercado de Piedra. ¿Hablaba contigo, imbécil? ¡Eh! ¡En marcha! ¡Putos mendigos! ¡Echo de menos la vieja guardia! Las voces... ¡Paran esas pesadillas! La tenebra está empeorando. En todas partes me lo soldé y... Deberían hacer algo. No le importamos un carajo a nadie. Pronto lo descubrirás. A él solo le importa el progreso. ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú, el de la caja! ¡Ya basta! ¿Ah, sí? Esto no nos alimenta. Esto no es ninguna medicina. ¿Tú... ¿Te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? ¡El varón tiene una soga para todos nosotros! ¡Tres avecinan cambios! ¡Orion va a traer el cambio! ¡El varón arderá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¿Tú, con quién estás hablando? ¡HUYE! ¡HUYE! ¿Estos gemelos? Bueno, uno menos. Y renacemos de la carreta. Como un nuevo asesino. Muy bien. Capítulo 1. Aislamiento. Hemos terminado el prólogo. Nuevo objetivo. Ve a la torre del reloj. Pulsa F para activar la visión de concentración. Muy bien. Y se gasta. Bueno. Dejaremos aquí el capítulo 0, prólogo. Seguiremos luego con el aislamiento del capítulo 1. Tengo que ir para allá. Así que se trata la próxima. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden de darle like abajo en el video. Muchas gracias. Hasta luego.